Este sábado un Pégate y Gana con el Pachá Desde Nueva York Sí, desde Nueva York Desde las 183 y San Nicolás Celebrando en grande el Día de la Tierra Tarima, artistas y invitados El Lape Consciente, Secreto Don Miguelo, Ranfiel, Luis Rafael Bulling 47 El Blanche Rubio del Acordeón 183 y San Nicolás Ven que el Pachá con su Pégate y Gana Estará en vivo Celebrando 12 años desde Nueva York Dedicado a Raúl Acosta Orozolio Tu diputado de Ultramar Robert Guzmán Destacado empresario del entretenimiento Será reconocido como estrella por siempre Anótalo 183 y San Nicolás En el Encomendalda Las calles cerradas Porque celebramos en grande el Día de la Tierra Este sábado Esto es lo que traen más